Una empresa le dicte a un senador un artículo completo y que ese senador sea más de gobierno y por lo tanto él lo vio con el propio gobierno es un hecho realmente preocupante. Uno se pregunta dónde está Sebastián Piñera porque era en su gobierno y por lo tanto yo espero que él dé explicaciones al país de cómo en su gobierno se legislaba con artículos que las propias empresas le hacían llegar. Yo no culpo a nadie de antemano para eso están las instituciones para eso están las fiscalías pero también quiero señalar mi profunda extrañeza con la actitud que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos la forma selectiva en que ellos han actuado demanda querellas para este querellas para el otro no. Tenemos querellas yo sé que no importa el monto pero hay personas querelladas por 3 y por 5 millones y vemos personalidades políticas importantes por 400 y por 600 millones que no pasa absolutamente nada. Además, el fiscal nacional dijo claramente ayer de que si no hay querella esto se termina. En consecuencia, uno se pregunta cuál es la forma de actuar que tiene el Servicio de Impuestos Internos en esta materia. Y yo quiero recordar lo siguiente presenté un proyecto de ley para restarle la exclusividad en el Código Tributario a Impuestos Internos para presentar querellas o sea que cuando hay delito tributario esto puede ser, no es cierto públicamente enjuiciado por los fiscales.